Teníamos programado una reunión con los vecinos del barrio, planificando algunas mejoras que vamos a llevar a cabo en los próximos días. Como es de público conocimiento, la semana próxima, de no mediar inconvenientes en cuanto a lo climático, vamos a estar trayendo el RAP que hemos recibido de parte de Vialidad Nacional a través de una donación. Así que bueno, uno de los barrios que teníamos planificado para poder ponerlo y poder brindarle de alguna manera una solución definitiva a los vecinos en los días de lluvia, es el barrio Sierra de la Peña. Así que bueno, nada mejor que poder hablarlo con ellos cara a cara, explicarles cuál iba a ser nuestra planificación con respecto a la apuesta del RAP y también les vamos a ofrecer el servicio de contenedores para esa escuadra. Sabemos que es un barrio en el cual nosotros estamos trabajando mucho desde el inicio de nuestra gestión y estamos siempre tratando de brindar soluciones. Así que bueno, estamos convencidos que estas dos opciones que le hemos venido a ofertar hoy van a ser de mucha utilidad para el barrio. Así que bueno, contento también por la recepción que hemos tenido de parte de ellos al ver sus caras de, digamos, un poco de alegría, un poco con estas soluciones que venimos a plantearles al barrio. Como es de público conocimiento, ya se... Bueno, el partido Chacauco sufrió un temporal bastante importante, que tuvimos lluvia durante 20 días y eso obviamente hizo que las calles de nuestra ciudad, como los caminos rurales, se deterioren. Así que nosotros aprovechando un poco el buen clima de estos días, estamos trabajando realmente doblegando los esfuerzos y doblegando las horas de nuestro personal y aprovechándolo para poder llevar la solución a todos los vecinos de Chacauco. Sabemos que la demanda es mucha, por eso quiero aprovechar este medio como para pedirles a los vecinos que se armen un poco de paciencia, que realmente el municipio está trabajando y está llevando soluciones concretas. Así que bueno, nada, realmente como te decía, esperemos que el clima nos acompañe y que podamos seguir viniendo las soluciones que tanto los vecinos desean.